A la Rioja y ahora vamos a hablar, les invito a volar a través del cielo de Logroño, a conocer un poquito Logroño a vista de pájaro y a través también de la historia de sus primeras imágenes que se tomaron desde el aire. Lo vamos a hacer con Bruno Calleja Escalona que ya nos acompaña. Hola Bruno. Buenas, aquí estamos, pues bien, una semana más. Una semana más aquí para hablar, en este caso nos vamos a subir arriba al cielo para contemplar el Logroño de qué años, cuéntanos. Pues a ver, bueno, los vuelos sobre Logroño son, pues en este sentido, bastante prematuros, porque el primer avión que sobrevoló la ciudad, del que no tenemos imágenes tomadas como tal, fueron en las fiestas de San Mateo del año 1910. Fue un espectáculo, pues muy sorprendente, porque claro, la gente nunca había visto un avión, un avión, pues ya comparado con los de ahora, pues muy rudimentario, muy sencillo, y bueno, pues arrancó desde las Norias y voló, pues bueno, por el Corvo y por el entorno de arriba. Nos dicen las fuentes que estuvo, pues, unos cinco minutos en el aire antes de volverlo. Fue todo un espectáculo. Por tanto, tuvo ese carácter festivo hacer este vuelo en pleno San Mateo, 1910. Sí, eso es, bueno, pero luego sí que es cierto que ya, pues poco a poco, con el desarrollo de la aviación, el desarrollo luego, pues de temas muchas veces militares, sí que, pues avanzada ya esa década, incluso la década de 1920 y tantos, pues tenemos ya unas cuantas imágenes. Hemos visto ahí que han pasado, pues bueno, pues tenemos unas imágenes, bueno, ahí estamos viendo, por ejemplo, una de en torno al año, pues 1920 y pocos, porque no estaba todavía hecho ese edificio de Correos. Esta que es muy bonita. Preciosa, se volando ahí la redonda. La guerra civil, es la legión Cóndor volando sobre la ciudad de Logroño. Bueno, esta es un poquito anterior, esta es en torno a los 20, que bueno, está sacada, más que desde vuelo, estaba sacada desde la torre de la iglesia de San Bartolomé. Esto, bueno, es el Logroño de los años 60. Es los años, bueno, vemos en primera plana el Espolón, con esos edificios ahí, bueno, completamente reconocibles los tres palacetes, el Instituto Sagasta, al fondo se veía la Plaza de Toros. Y la potencia del Ebro, eh, mira, aquí también, pero... Bueno, esta es aérea, porque está tomada en altura, pero esta es del siglo XIX. Esta está tomada desde uno de los primeros altiplanos del Monte Cantabria, pero, vamos, lo primero que nos llama la atención es Santiago con el Chapitel, y a la derecha vemos el convento de Valbuena. O sea, edificios que para los años de este primer vuelo ya no estarían en pie, pero que, bueno, se empezaba a contemplar desde estos primeros momentos del siglo XX, y a finales, como, pues bueno, se pretendía ver esas alturas, gustaba verlo. Pero, claro, ya con el desarrollo de la aviación, pues vemos, por ejemplo, ahí el patio de la tabacalera, el hueco donde posteriormente irá Correos. Son unas imágenes, claro, en la época, este tipo de imágenes gustan muchísimo, porque son completamente novedosas, o sea, pues se empiezan a publicar en periódicos, se empiezan, van teniendo su gusto, porque, claro, la gente, pues está habituada a caminar por la ciudad, por ejemplo, la Torre de la Redonda la ha visto desde abajo, pero no se plantea verla desde... Claro, es que hay que ponerse en ese contexto, en el que, bueno, por supuesto, no existían... Internet, ¿eh? No existían los drones, y no existía el poder tener acceso a esas imágenes de ese logroño desde el cielo. O sea, eran muy pocos, pues bueno, de hecho el piloto, el primer piloto era un piloto francés, el que voló sobre Logroño, o sea, y lo que estábamos comentando, fue una cosa, pues, completamente festiva, o sea, algo, pues, como cuando llegó el cine, o sea, la gente, pues, es una cosa novedosa, de decir, pues, como ahora podemos ver, pues, cualquier avance, de decir, pues, nos parece magia, pues, en aquellos momentos nadie contemplaba, decía, pues, ¿cómo es esto posible? Como el poder ver nuestras ciudades de arriba, pues, esos tejados muchas veces, ¿no? Pero tampoco, o sea, era una cosa, pues, nueva, que, vamos, que gustábamos, gustó muchísimo, y que, claro, luego, pues, hombre, como digo, pues, el desarrollo posterior, sobre todo, claro, con la llegada de la guerra y esos aviones alemanes que hemos estado comentando, pues, bueno, luego, pues, digamos que se fue habituando. Pero también luego, pues, bueno, con el paso de los años, ya sí que el propio ayuntamiento, pues, fue haciendo fotografías, fue tomando vuelos. En el año 1956 hay un vuelo americano que vuela prácticamente toda España, pero lo hace desde una manera perpendicular, quiere decir, lo único que vemos son los tejados, ¿no? Como en cualquiera de estas fotos que estamos viendo. Estas, en concreto, corresponden a un vuelo del año 72, que están depositadas, como vemos, en el archivo municipal. Y, bueno, pues, vemos también, pues, un logroño que igual ya vamos conociendo un poco más, pues, bueno, vemos, por ejemplo, ahí el casco antiguo, destaca, pues, esa aguja de palacio, ahí, pues, con, bueno, recién casi restaurada. Vemos abajo toda la zona del Sotillo con las casas viejas de San Gregorio, que todas esas posteriormente fueron derribadas. Vemos la ciudad que poco a poco va avanzando hacia el sur, como decías tú, desde luego, el Ebro, con esa primera casa de acceso. Ahí vemos las dos aduanas que tenía, que eran los accesos históricos al puente de piedra. Y, bueno, desde luego, destacan las iglesias, pero se destaca más o menos la vista de Logroño, pues, eso, pues, desde otro ángulo completamente distinto. Por ejemplo, está mucho más centrada, pues, bueno, vemos perfectamente, ¿no? Se identifica, bueno, se ve atrás el Monte Laturce con clavijo, se identifica perfectamente dónde esas antiguas murallas hacían el corte de la ciudad, ese dibujo que lo han dejado también y que desde el cielo es completamente apreciable, porque, claro, esas nuevas avenidas tienen un urbanismo completamente distinto. Y, bueno, pues, por ejemplo, la calle Sagasta. La calle Sagasta, cuando se construyó, rompió el plano de la ciudad. Ahí vemos cómo las calles del casco antiguo tienen más o menos una unidad. No hay demasiada perpendicularidad y, de repente, pues, hay un corte directo. Este corte directo es la calle Sagasta, que se inauguró en el año 1883 para comunicar con el puente de hierro. Bueno, aquí vemos, pues, diferentes imágenes. Estas ya, pues, corresponden un poco más con los extrarradios de Logroño, no tan cercanos. Bueno, las huertas, el Ebro, sobre todo, porque, claro, Logroño ha crecido junto al Ebro. Bueno, ahí también vemos las tres piscinas del Ebro, tan características y tan apreciadas. Esa playa con la hípica militar, que fue en ese entorno donde tuvo lugar este primer vuelo sobre la ciudad de Logroño, que, claro, por supuesto, todo esto... ¿Aterricido y despegó en el mismo...? Sí, en Las Norias. Salió de la actual Las Norias, que, bueno, que vemos lo que era. Ahí el amplio, bueno, ahí vemos, desde luego, pues, bueno, más edificios, pues, bueno, pues, muy importantes, ¿no?, que han ido saliendo. Me parece que es el seminario, sí. Bueno, cómo no, nuestra ciudad jardín, nuestro... Las casas baratas, que ahora mismo, bueno, están incluidas dentro de lo que es la ciudad, el núcleo urbano, pues, bueno, ahí las veíamos completamente en un extra radio. La estación de ferrocarril, que ya era el final de la ciudad, ya no había nada más construido hacia allí. Pues, bueno, vemos ahí perfectamente, bueno, las casas de la Gran Vía. La Gran Vía, con muchos de sus edificios todavía en obras, en construcción. Entonces, es, bueno, estos son los edificios que ahora mismo corresponden al final de la calle Huesca. Donde están ahora mismo los jugados, vemos lo que hay detrás. Pues, una manera de conocer la ciudad, de conocer Logroño, Bruno, la vista de pájaro, en este caso, de conocer... Decías, ¿cómo sorprendía el poder ver esas instantáneas? ¿Cómo sorprendía esos primeros vuelos? Claro, no, claro, eso es, o sea, es un poco el decir, pues, ¿no?, obtener una vista completamente distinta, que luego, que bueno, que, pues, como vemos, pues, por ejemplo, pues, luego ya es el propio ayuntamiento quien encarga ya, pues, que vaya un avión poco a poco fotografiando por ese uso. Pero, desde luego, en lo primero, pues, llama la atención, porque incluso los propios aparatos de vuelo, ¿no?, decían, pues, que empieza a girar, que deberían ser aparatos también muy ruidosos, muy... Bueno, que llamaron mucho la atención y influyeron mucho sobre la sociedad, porque luego, en lo que es en revistas, en periódicos, pues, se podían aprovechar imágenes, ¿no? Claro, no es llevar una cámara pequeñita, como podemos llevar un móvil, nadie. Tenemos que pensar que hay que montar, aunque ya era importante, no necesitaban algunas trípode, pero, claro, estamos en movimiento. Conseguir una imagen precisa, quieta, desde el aire, pues, no era fácil, no era fácil. Pues, sí, hemos querido destacar este Logroño a vista de pájaro, para conocer algunas de esas primeras instantáneas que se tomaran de ese primer vuelo que sobrevoló Logroño en 1910. Bruno, te espero la próxima semana. Pues, bueno, aquí estaremos. Venga. Gracias. Nosotros nos vamos a hacer una pequeña, pequeñísima pausa y estamos de vuelta aquí enseguida en 7 Magazine Verano.